Estamos iniciando un método nuevo para atender a damnificados. Antes compraban víveres en Ceres, en la Secretaría de Gobernación, con el programa del Fondem, había mucha corrupción, era un barril sin fondo. Entonces ahora ya es completamente distinto. Son dos etapas, primero el auxilio, advertirles de que viene un huracán, informarles que se protejan, que se trasladen a partes altas. Y en una primera etapa se procura salvar a las personas. Pasando eso, que se salvan las vidas, que es lo más importante, el rescate de las vidas, pues ya viene una etapa de entrega de alimentos, de buscar que se vuelvan a restablecer las comunicaciones. Pasando eso, viene un censo. Estado por estado, municipio por municipio, pueblo por pueblo, vivienda por vivienda. En otros tiempos se estarían haciendo los trámites. Los oficios de autorización, la compra de los Haceres, la compra de las despensas. Y ahora en 40 días ya puedo decir que alrededor de 60 mil hogares ya recibieron 35 mil pesos. Ya puedo decir también que una cantidad parecida de campesinos, de productores, ya recibieron 4 mil 500 pesos cada uno, de manera directa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede haber errores de que una comunidad no fue descensada. Puede ser. Pero por lo general lo que sucede es que ya las organizaciones, que eran las que recibían las despensas, las láminas de zinc, ya no pueden hacerlo. Y estas organizaciones se molestan. Ayer nos dieron un portazo porque querían muchos plantear sus problemas. Y otros, pues, inconformes por este método de entrega, que ya no son tomados en cuenta. Otros más, también porque hay politiquería. Están en contra de los presidentes municipales y le echan la culpa a una autoridad, a otra. Ya no vuelvan a ver estos portazos. Ayer mismo ya tomé la decisión de que vamos a abrir de nuevo. No lo hacíamos por la pandemia. No lo hacíamos por la pandemia.